Mi nombre es Mariano Mercado Estrada, soy técnico académico de la universidad desde hace 30 años. He trabajado fondos particulares e institucionales en esta institución y principalmente fondos particulares como el de Pablo Sandoval, Francisco El Urquizo y actualmente el de Ignacio García Telles. El fondo de Ignacio García Telles es el de el primer rector de la universidad. Él fue un abogado importante y obtuvo cargos en el gobierno. Realmente la importancia de este fondo es por la participación que tuvo durante el gobierno cardenista. García Telles participó en la expropiación petrolera o teniendo cargos muy importantes. Es importante mencionar que durante la gestión de la Secretaría Particular de Gobernación, él participó en las reuniones y los debates en torno a la expropiación petrolera. Y este fondo no solamente guarda manuscritos y mecanuscritos al respecto, sino fotografías. Fotografía del presidente de la República, Lázaro Cárdenas, quien la noche del 18 de marzo del 38 lanzó personalmente a todo el país, valiéndose de radio y su sensacional manifiesto anunciando la expropiación legal de los bienes de las empresas que funcionaban en el territorio nacional. Fotografías de Vicente Lombardo Tolenado, que expuso en la Cámara de Diputados, fotografías de obreros de sindicatos de la República Mexicana, fotografías de las diversas compañías petroleras que operaban en el país y fotografías de coches estacionados frente al estándar oil sin poder conseguir nada de gasolina. La Cámara de Diputados